En este momento el Canciller Brollo y el Secretario de Seguridad de los Estados Unidos están brindando una conferencia de prensa. Más adelante tendremos más detalles. Es la una de la tarde con 35 minutos. Como ustedes ven en el Palacio Nacional de la Cultura, el Canciller guatemalteco Pedro Brollo está agradeciendo la visita oficial del Secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos que está de visita en nuestro país en una visita oficial para tratar diversos temas y naturalmente reunirse con el Presidente de la República. Especialmente el tema de la migración guatemalteca y de otros países con rumbo hacia los Estados Unidos. En breve les tendremos más detalles acerca de esta conferencia y de las reuniones oficiales que tenga en nuestro país. Gracias por ver el video.